Bueno, nosotros seguimos con la información del mundo del espectáculo. Hay una celebridad en particular que en el último tiempo está llevándose un montón de titulares y un montón de pantallas. Y ella es Millie Bobby Brown, la famosa y súper joven actriz que saltó a la fama más que nada con la serie de Netflix, Stranger Things, que ya lleva varias temporadas. Allí la vemos, a ella está a punto de casarse con el hijo de Jon Bon Jovi y lo que decidió hacer en una última entrevista es exponer de cierta manera lo mal que la pasó durante las primeras temporadas de Stranger Things. Claro, fue su catapulta a la fama, pero también tuvo que pagar un precio bastante alto en relación a cómo la pasó en internet. Me llamaban idiota, estúpida y mocosa y eso lo más suavecito, dice ella. La actriz recordó que a menudo la criticaban por hablar con sus compañeros de reparto en las entrevistas porque era muy usual entrevistar a todo el elenco de Stranger Things. Eran chicos, la verdad, bastante jovencitos y la acusaban en redes sociales de tratar de robarles el protagonismo. Para Millie Bobby Brown nadie tenía en cuenta su edad, la verdad es que eran niños, eran menores. Hablábamos unos de otros, dice ella, simplemente me atacaban por hablar demasiado, por compartir demasiadas cosas privadas, por ser demasiado ruidosa, por interrumpir a mis compañeros y es difícil escuchar todos esos ataques a los 13 años. Se puso muy triste porque creía que era quizás mejor no hablar ni abrir la boca y es por eso que en algunas entrevistas ella casi no participa. Pensé que era mejor quedarme en silencio, dice, y hablar cuando me hablaban, aunque quizás me moría por unirme a la conversación o por meter un bocadillo. Simplemente sentí que no era mi turno. Ahora lo que quiere hacer profesionalmente es abordar el rodaje del final de la serie debido a la huelga de actores y a la huelga de guionistas y a otros retrasos que se le ha hecho demasiado larga. Está lanzando su libro, está a punto de casarse, su vida no podría estar mejor, pero está buenísimo también que también exponga la crueldad que se vive en las redes sociales por parte de anónimos, que lo único que saben hacer es meterse donde nadie los ha llamado. Estoy hopeful, soy Millie Bobby Brown y esto es como la huelga.